En este vídeo vamos a hacer un modo carrera con el Chelsea y el objetivo principal es ganar la Premier League para ello tenemos que hacer una serie de fichajes aparte de que tenemos que fichar a Joao Félix ya que en la vida real se ha ido procedente de Atlético de Madrid cedido hasta final de temporada además el Chelsea va décimo en liga con lo cual el objetivo principal es ganar la liga oye que llegamos a la final de la Champions pues la jugamos pero el objetivo es ganar la liga entonces hacer fichajes y ajustar el equipo para ganar la liga que a la primera no lo conseguimos pues entonces tenemos que hacer otro intento o tercer intento o cuarto intento la cosa es conseguir ganar la liga con el Chelsea que lo hacemos a la primera pues de lujo la verdad el hombre de madera le hemos dado un cambio vale de perfil ya tiene otra pinta vale ya no da tanto asco tampoco el entrenador ahí veis el entrenador vale el hombre de madera el personaje mítico o sea la plantilla de este Chelsea que está con la... con 5 defensas no hombre Chelsea no 5 defensas no hombre es que además además que tercer defensa tienes que tercer defensa tienes no vamos a cambiar la ligación vamos a ponerlo a 4-3-3 con falso 9 ya sabéis quien va ya sabéis quien va a ir aquí ya sabéis quien va a ir aquí en el... en el falso 9 creo que está bastante claro vale así quedaría la plantilla o así creo que debería de quedar la plantilla bueno realmente jugaría a Chilwell yo creo antes que Goku Ureya vamos a meter por aquí a Rhys James vale vamos a hacer los cambios respectivos vamos a poner a Mason Mount como extremo derecho vale no creo que suba mucho pero por lo menos va a estar ahí Kai Havertz que sí o sí tiene que jugar vale también me pega mucho Kai Havertz como falso 9 pero yo creo que puede estar más en el centro del campo por la altura que tiene y demás y claro yo feliz pues que va a ir de titular pues aquí está oh minino vamos a ver lo que nos cuesta que yo creo que nos va a costar un auténtico pastizal yo creo que los 80 millones no nos los va a quitar nadie yo le voy a pegar 79 vale le voy a pegar 79 a ver si me dice que sí 85 vale ya os lo he dicho ya os lo he dicho que iba a estar complicado 82.600.000 85 de ahí no bajan eh de ahí no bajan voy a seguir recortando es que te voy a regatear todo lo que puedas es que no no voy a permitirlo hombre no voy a permitirlo 85 millones por cierto ya sé que os lo estáis preguntando me voy a decir nada más esas camisetas tan guapas de dónde las sacas ProJersaySob la mejor página de camisetas baratas de todo el mercado además de hacer envíos a todo el mundo y con el código de descuento by namas tienes un 10% de descuento no sé que estés esperando para comprarte las mejores camisetas y bueno probamos ya por el fichaje de oh minino de ouro el salario eh ojito al salario de Joao Félix a ver lo de esta bonificación de un millón y medio así por la cara Joao no me gusta venga 110.000 te lo compro pero un millón y pico así de golpe no hermano no ahí está siendo presentado Joao Félix ahí está le queda bien la camiseta la verdad le queda bien la camiseta yo soy el atleti la verdad que me he picado un poquito pero le queda bastante bien la camiseta a Joao le queda bastante bien la camiseta a Joao Félix vale pues así es como queda la alineación con Joao Félix y vamos a hacer algún otro fichaje vale o alguna venta vamos a ver que ventas y que cositas ocurren vale a ver si podemos ganar la liga con este Chelsea aquí en la cantera tenemos a un tío que tiene bastante buena pinta además es delantero centro cerradísimo vale lo que pasa es que si que no le vamos a dar yo creo que mucho uso porque tiene 16 años no creo que vaya a subir al primer equipo así de primera así que a lo mejor pues para un futuro podría venir bastante bien este tío pero ahora mismo no y como el objetivo de este Chelsea es ganar la liga e intentar simular tantas veces sea necesario como para ganar la liga es lo que vamos a hacer y bueno 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 esto es interesante nos han llegado ofertas bastante curiosas por algunos de nuestros jugadores una oferta que la verdad que me ha llamado bastante la atención es la de pieguemeguica ovameyan que nos dan 6 millones más douglas luiz lo que pasa es que a ver a mi douglas luiz no me interesa mucho vale pero si me dan a lo mejor por ovameyan 30 millones 40 millones vale porque tiene 33 años con 40 millones sinceramente es que vamos me doy con un canto en los dientes 40 va a ser mucho voy a pedir 36 que igual me dicen eh bro te estás pasando ves me he pasado me he pasado un poco la verdad un poco bastante cedemos a chukwemeca calaver que no se va a ir cedido a ningún lado vale porque si que creo que puede ser una gran opción ojito llega una oferta del real madrid por mateo kovacic vale nos llega una oferta de 46 millones no está malo osea no es una mala oferta la verdad por meishout mount también nos ha llegado una oferta quiero ver lo que nos puede costar dembélé porque dembélé eh igual sería un buen cambio eh igual sería un buen cambio entre entre mount y dembélé no se vosotros que opináis pero no estaría mal eh ojito por por brosia una cesión de dos años me parece bien lo que pasa es que mount tiene 23 años vamos a ver cambiándole a extremo derecho a ver cambiándole a extremo derecho a mason mount vamos a ver ahí está extremo derecho mason mount uff no se yo que decirte no se yo que decirte la verdad vamos a intentar que nos den a dembélé vamos a intentar que nos den a dembélé a ver si es posible intercambio de jugadores bandas usman dembélé bueno no estaría mal tampoco ferran porque además sube bastante pero usman dembélé no estaría mal rafinha tampoco estaría mal rafinha tampoco estaría mal vamos a intentar la de usman vale vamos a intentar la de usman ahí está 0 euros o sea sería mason mount por usman dembélé nada no quieren no quieren con usman no quieren con usman pues vamos a a rechazar lo que pasa es que a ver espera tu momento si nos dan 67 a ver 67 millones 67 millones a ver con 67 millones yo creo que podemos fichar a dembélé yo creo y bueno este es un pequeño casting de jugadores que yo creo que podrían encajar perfectamente en este chelsea vale mason mount que si nos dan 67 millones me doy con un canto en los dientes vamos a intentar vender a kovacic venga va en real madrid dame dame 56 56 millones y te dejo en paz 50 hecho perfecto sin problema tienen que llevarse a wesley fofana pero lo voy a rechazar lo voy a rechazar porque creo que es uno de los defensas que más proyección tiene del equipo y puede subir porque tiago silva pues a lo mejor empezará a bajar tal entonces bueno pues vamos a intentar jugar bien nuestras cartas y bueno ya se ha vendido mateo kovacic y ya se ha vendido también mason mount así que lo que voy a hacer vale porque creo que va a ser importante tenemos 197 milloncitos vamos a irnos al menú de traspasos delantero tenemos porque está el señor joao félix vale vamos a fichar a mohamet salá que ya estuvo en el chelsea no sé si os acordáis pero ya estuvo en el chelsea mohamet salá volvería a la capital eh volvería a londres vale el señor el señor egipcio el faraón vale bueno realmente no es faraón porque el faraón era era diogo godín uruguayo vale vamos a intentar a ver 100 millones 100 millones por mohamet salá no me parece disparatado no me parece disparatado relevancia clave vamos a ver 3 años de contrato le vamos a subir el sueldo no le vamos a dar más dinero que el que el liverpool no si 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 yo creo que si fichaje estrella mohamet salá llega al chelsea chicos el hombre de madera está más guapete le hemos cambiado el aspecto al entrenador y está más guapete tiene otro rollo tiene otro flow ahí está y te sonríe te sonríes al like y te dice oye bro que estoy aquí que estoy aquí para darlo todo si señor ahí está nada fichajazo y bueno nos ha llegado alguna ofertita como veis por Mark Kukureyla podemos sacar entre 42 y 62 millones pero yo creo que nuestro objetivo debería ser fichar a esta perlita a este Yuri Tielemans yo creo que por unos 44 millones o una cosa así se le puede sacar a este tío yo creo que 44 millones podría ser una buena cantidad 40 millones más Jorginho no te voy a vender a Jorginho porque si no me quedo sin jugadores te voy a dar 50 millones y date con un canto en los dientes Lacer City vamos vamos Lacer City Lacer City no pero si tengo un gran fichaje Jorginho Tielemans es un fichaje muy interesante tío muy interesante la verdad ahí está Yuri Tielemans llega por 50 millones al Chelsea nos vamos a ir ya al último día después de haber ganado 4-0 y 5-0 los dos primeros partidos vamos a ver que tal contra el Bourbon vamos a ver 5-1 nada espectacular pero bueno por favor nos vamos ya al último día del mercado de transferibles nos llega una oferta de traspaso por Silva yo creo que esto ya son demasiadas señales igual nos están diciendo que hoy este tío está demasiado viejo lo quiere demasiada gente e igual deberíamos de venderlo no sé vosotros qué opináis acerca de esta situación pero es que tenemos 30 millones y nos dan 10 más o menos tendremos 40 podríamos hacer algo algo así guay vosotros Luis Enrique nos dan a Luis Enrique vamos a ver el Barcelona nos ofrece 13.600.000 por Thiago Silva es que claro es muy bueno este tío en la vida real pero tiene 37 años es que va a bajar muchísimo lo voy a aceptar lo voy a aceptar quedan 8 horas ojito oferta de Silva retirada de quién de quién me imagino que será del Betis Rich James 68 millones a la Juventus no 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 a ver Rich James no porque es verdad que no vamos a encontrar otra oportunidad en el mercado como Rich James eso está clarísimo pero 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 yo creo que por Thiago Silva sí que puede haber alguna oportunidad fijaos ya se va Thiago Silva se va Thiago Silva ahora tenemos que fichar 13.600.000 a ver yo me imagino que me habrán dado como 10 millones 11 millones a lo mejor para fichar vosotros que pensáis que creéis si lo ha vendido 11 millones os han dado y bueno había dos opciones una que era el señor Stefan de Brigg y el otro que es Milan Skriniar vale yo creo que el mejor es Skriniar lo que pasa es que este hombre nos lo van a vender por 58 millones yo intentaría meter aquí a alguien vale intentaría meter aquí a alguien para abaratar la operación así que vamos a ver centro campistas tenemos a Havers a Kanté Tielemans Jorginho Kallager tenemos a Lufthus Schick no 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 Lufthus Schick no ahí no eso no va a ser eh eh ya mierda tío a ver tenemos a Pilicueta que este podría abaratar bastante pero claro nos quedamos sin un jugador clave tío luego porteros hostia podemos meter a Kepa que nos dice si metemos a Kepa que nos dirán tú que nos dirán chavales por Kepa 45 millones más Kepa son 70 45 millones más Kepa son 70 Yuri Tielemans quieren eh quieren a Yuri Tielemans a ver no porque Yuri Tielemans no está a la venta vamos a intentar 48 46 millones para mi casa para mi casa Skriniar imposible pues nos hemos tenido nos vamos a tener que conformar con el malo que es The Brick que tampoco es tan malo vale pero bueno en fin te conformas con la con la Morraya Industrial que no quiere el Inter vale pero bueno 33 millones es un buen fichaje por 33 millones la verdad es un buen fichaje Thiago Silva iba a bajar a niveles vamos pero a subsuelo a nivel de media entonces yo creo que The Brick no es una mala opción ni muchísimo menos le vamos a dar 100.000 vale porque ya sabéis que en la Premier por los jugadores siempre cobra muchísimo más y ya llega Stefan The Brick el holandés a ver yo creo y opino que no se nos queda para nada mal equipo o sea se nos queda incluso una plantilla bastante larga con bastantes jugadores con jugadores muy importantes jugadores clave como Kanté Mohamed Salah Joao Félix que esperemos que meta muchísimos goles Sterling que juegue mucho Chilwell por ahí manda izquierda a lo mejor Cucurella lo que pasa es que claro Cucurella puede jugar del suplente a lateral izquierdo en un momento dado a lo mejor podría jugar incluso lateral derecho Azpilicueta bueno hay que tener suplentes y yo creo que si queremos a lo mejor intentar también optar por la Champions aunque el objetivo es la liga la plantilla tiene que quedarse así pues nada así se queda la plantilla así que vamos a ir a guardar vale y vamos a ver como simulando se va a ver esto madre mía madre mía no me quiero ni imaginar lo que va a ocurrir chicos a partir de ahora voy a guardar aquí si no ganamos la liga tenemos que volver a intentarlo y yo que sé pues incluso hacer otros fichajes ya veremos primero vamos a simular a este el mercado de enero vale el Arsenal incluido y vamos a ver que tal se nos da vamos a ver que tal se nos da hasta ahora son las 15 y 50 vale ahí lo podéis ver las 15 y 50 primero lo ganamos contra el Brighton ganamos al AC Milan perdemos contra el Everton F perdemos contra el Liverpool ganamos al Leicester ganamos al Salzburgo vale 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 la copa F pero bueno así nos quitamos también una competición perdemos contra el Aston Villa no me lo puedo creer no me lo puedo creer venga a Southampton hay que ganarlo ganamos a Southampton perdemos no me lo puedo creer contra el Dinamo de Sal contra el peor de todos ganamos al Manchester United ok al Arsenal ganamos al Arsenal vale 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 no está mal no está mal vamos a ir contra el Tottenham ganamos al Tottenham bueno 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 importante eh importante la temporada la primera parte de temporada que estamos haciendo eh no está mal eh no está nada mal ganamos al Brentford perdemos contra el Milan aún así yo creo que pasamos como primeros incluso ganamos al City ojito que ganamos al City eh que podemos intentar si vamos a ganar al City es buena señal porque puede ser que consigamos esto a la primera eh puede ser que consigamos esto a la primera por cierto por cierto por cierto no 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 espera tu momento voy a parar la simulación voy a parar nos toca jugar contra el Crystal Palace es que no no esto me cabrea tío esto me cabrea porque es que no está suscrito al canal suscríbete hombre que es completamente gratis es gratis suscríbete a ver si llegamos a 100.000 suscriptores yo creo que lo podéis conseguir 100.000 suscriptores venga ahora seguimos simulando no voy a otra vez a enero dejo de hacer el tonto vale empatamos contra el Crystal Palace F F ahí vale vamos a ver Liverpool perdemos contra el Liverpool es nuestro talón de Aquiles tío el Liverpool a ver contra el Arsenal ahora en enero a ver que ocurre perdemos contra el Arsenal quiero ver como vamos quiero ver como vamos posiciones en la FA Cup me la suda lo siento la suda FA Cup me da exactamente igual FA Cup en la liga vamos primeros eh pero el Liverpool nos está comiendo los tobillos nos está comiendo los tobillos el Liverpool chavales el City va bastante mal eh el City va bastante mal en liga de momento vamos primeros vamos primeros en liga cláusula de rescisión de Ben Chilwell pagada no te puedo creer Juventus recupera Zacaría no te puedo creer que Ben Chilwell 71.200.000 estás de Guasa estás de Guasa y es que había subido 85 de media este tío eh se puede hacer la guarra no? y renovar el contrato la verdad es que la verdad es que se puede hacer la guarra no? vamos a ver Ben 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 Chilwell Ben negociación contractual vamos a ver vamos a ver que cláusula de rescisión tiene bro importante contrato ampliado venga nada no pasa nada no pasa nada le subimos un poquito el sueldo vale le quitamos la cláusula y aquí no ha pasado nada avanzamos seguimos avanzando no hay nada que se nos cruce en nuestro camino guardamos partida vale porque yo soy mucho de liarla en el último momento vale guardamos partida y proseguimos eh proseguimos mercado de enero tenemos 11 millones con lo cual nos da exactamente igual febrero marzo abril mayo hasta mayo último partido contra el crystal palace a ver que ocurre como ganemos la primera se me caen los calzoncillos al suelo se me caen los huevos al suelo literalmente como ganemos a la primera de la liga vale vale dos victorias seguidas vale importante importante afianzarnos en la victoria ah por cierto por cierto por cierto por cierto Joao Salah cuántos goles lleváis Salah está expulsado pero Joao Feliz tiene 87 de media 87 de media lleva este tío 19 goles 16 goles Salah nada de locos de locos los datos son una locura los datos son una completa locura esto eh si 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 nada nada espectacular espectacular lo de Joao Feliz vale espectacular bastante espectacular lo de Joao no me falles a ver contra Aston Villa perdemos no tío con el buen con el buen ritmo que llevamos hostia con el buen ritmo que llevamos vale ganamos al Leeds vamos a ver en Champions oye si encima nos llevamos la Champions no estaría mal eh ganamos al Fulham hemos ganado el primer partido contra el Sporting a ver contra el equipo más rico del mundo que es el Newcastle ganamos al equipo más rico del mundo por favor Manchester City hay ganar a Manchester City ganamos no nada este Chelsea va volando por el espacio pero por favor 2 a 1 contra el Sporting vale empatamos contra el Tottenham y hemos pinchado un poquito hemos pinchado un hueso pero no pasa nada no pasa nada vamos a ver si volvemos a la senda la victoria vale oh el City en Champions el City en Champions ganamos en Liga dos partidos ganamos al pero bueno pero bueno pero bueno Chelsea pero Chelsea perdemos contra el Leicester no venga Everton ganamos al Everton perdemos contra hostia el PSG chaval la que nos ha metido tú el PSG eh la que nos ha metido el PSG a ver chicos espera tu momento porque nos queda este partido contra el Liverpool eh nos queda este partido contra el Liverpool no sé cómo vamos 82 puntos que creo que hemos ganado la liga ya aunque perdamos contra el Liverpool aunque hagamos lo que hagamos ya hemos ganado la liga eh ya hemos ganado la liga ojito ¿qué ha pasado? no me lo puedo creer me han pagado la cláusula tío me han pagado la cláusula de Rich James sí señor me lo han pagado me he quedado sin Rich James nada yo a Félix 88 de media lo ha roto muchísimo a Félix lo ha roto vale eh chicos pues a ver el objetivo era ganar la liga vale en la primera temporada y lo hemos conseguido chavales pero bueno nos van a echar encima nos van a echar nos van a echar lo estoy haciendo en la play vale porque en la play ahí está Eduard Mendy vamos a ver Liverpool ¿qué ha pasado? Chelsea dime cosas del Chelsea ¿no? hemos ganado la liga tiene que salir alguna foto por ahí de que hemos ganado la liga tío pero bueno bueno hemos ganado la liga con 86 puntos ¿vale? chicos espero que te haya gustado este vídeo del Chelsea espectacular si quieres otro vídeo parecido con cualquier otro equipo del Big Six o de la Premier o de cualquier lado o con River o con Boca o con lo que sea mírate este vídeo suscríbete al canal que es completamente gratis mírate este vídeo que te va a flipar me